1, 2, 3... Bienvenidos a su casa, mis hermanos. Muchas gracias por venir a la reunión, abrazarnos ya era justo y necesario, hoy que aún estamos vivos con salud, salud por eso. Muchas gracias por venir a la reunión. Hoy no hay malos entendidos ni reclamos, olvidemos diferencias por favor. Los humanos siempre nos equivocamos, y es de hermanos perdonar algún error, salud por eso. Muchas gracias por venir a la reunión. Esta reunión es para poner las cosas claras entre manos, para olvidar las tonterías del pasado, porque mañana lo mejor fue que ya no estamos, esta reunión. Fue pa' volver a recordar tiempos lejanos, tiempos de niños que muy lejos se quedaron, cuando en nosotros existía puro amor. Si mañana no estuvieran nuestros padres, o por si alguno de nosotros no está en la próxima reunión. Salud hermanos por amarnos como a nadie, salud por eso. Fue tan hermoso, en esta vida tanto amor, que si volviera yo a nacer le pido a Dios, los mismos padres y también mismos hermanos, la misma esposa que me ha dado el corazón. Los mismos hijos que me aman y que amo, salud por eso. Muchas gracias por venir a la reunión.